A la cárcel fue enviado el presunto responsable quien asesinó a dos personas en el municipio de Puerto Wilches el pasado 23 de febrero. A través de la Fiscalía del Madrena Medio judicializó a Juan Camilo Pavón Carvajalino por su presunta responsabilidad por diferentes delitos. La directora del Madrena Medio de la Fiscalía habla sobre esta judicialización. Un fiscal adscrito a la Dirección Sancional de Fiscalía del Madrena Medio imputó por su presunta responsabilidad el delito de homicidio agravado y tráfico porte o tenencia de armas de fuego a Juan Camilo Pavón Carvajalino por los hechos ocurridos en zona rural del municipio de Puerto Wilches Santander el 23 de febrero del 2022 cuando aparecieron dos cuerpos sin vida que habían sido ultimados por un tiro de gracia. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Antonio Quiñones y Sergio Esteve Acevedo. De acuerdo a la investigación se pudo establecer el móvil de los hechos, el control territorial de su paciente entre dos grupos de delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron cuando la comunidad halló a dos cuerpos sin vida que habían sido ultimados con tiros en su cuerpo. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Antonio Quiñones y Sergio Esteve Acevedo. Gracias a la rápida acción de las autoridades lograron identificar a esta persona, quien ahora es el presunto responsable. Según información de la Fiscalía, el móvil de los hechos habría sido el control territorial de estupefacientes entre la organización de Armando Ávila y el Clan del Golfo en dicha zona.